Alright, buenas noches. Ya vamos a estar abriendo unos 10 paquetes del 96, 97, Collector's Choice. El serie es 2. Estos contienen el... Tiene potencial de contener como un Kobe Bryant Rookie, el carta de novato. Ahí salen 3 diferentes cartas y pues a ver, a ver si lo sacamos. Por si abrimos un caja completo hace una semana y nada más sacamos el Kobe Bryant 3 Rookie y el 1x1 Kobe Bryant, pero no lo sacamos el Kobe Bryant base. Entonces vamos a estar viendo si lo sacamos esa carta. Primero, vamos a ver, Dominic Wilkins, Checklist, Greg Miner, el Anthony Hardaway, Anthony Hardaway, Greg Hilo, Kevin Willis, Sticker Card, Gary Payton, El Carta de Novato de Derrick Fisher, Eric Mobley, Carl Herrera. And Tri-Card, John Wallace, Walter McCarthy, and Antoine Walker. That's kind of cool. Alright, and the other one. So, vamos viendo nada más, a ver si podemos sacar un Kobe Bryant. Ya, pues ese fue de un caja que nosotros no abrimos. Ese es otro caja. Lo ordenamos en el eBay. Y, pues a ver, a lo mejor si lo sacaron ya los Kobe's y lo querían vender de más o no sé. Vamos viendo. El Charles Barkley, el Rockets Playbook, George McLeod, el Playbook de los Spurs, otro Playbook de los Spurs. El Rashid Wallace, Anthony Mason, el Carta de Novato de Steve Nash, Loe Vatt, Carlos Rogers, Terry Dehery, y un Carta Tony Dumas, Johnny Newman, y Doug Christie. Alright. Cartagena de la Gim. Playbook de los Cavaliers. Horace Grant. Playbook de los Spurs. Playbook de los Spurs. Another Playbook de los Spurs. Jalen Rose. Antonio Lang. Randolph Childers. Y, who do we got right there? ¿Quién tenemos? Ya lo encontramos. Imagínate abrimos un caja completo y no podíamos sacarlo, ordenábamos 10 packs en el IBE aparte de un caja abierto, ahora si lo sacamos, un copy. Y el IBE aparte de un caja abierto. Y el IBE aparte de un caja abierto. no sé qué es ese no sé es un update trade card no sé de qué me imagino que ya expiró 7197 era por 30 cartas que era un update pero pues ni modos ya no podemos cambiarlos el para el Calcomanía y cartas de 3 BJ Armstrong, Tim Haraway y Steve Smith pues ya, ya lo sacamos un Kobe Bryant, súper bien por lo menos ya el cartas que abrimos un caja completo a estar buscando y ya, ok David Benoit Clippers Elden Campbell Raptors Hornets Playbook Danny Boyce Don McLean oh y ese otro Kobe Bryant qué suerte tenemos hoy y ese sí tiene buen corte se ve bien directamente del paquete si hay un potencial que se puede salir como posiblemente de 10 está alineado se ve súper bien vamos a ponerlo en el case y sí vamos a mandar eso Charles Smith Scott Williams Danny Ferry Tri Card Mirzan Akeem Malajuan y Rick Smith pues otra vez imagínate abrimos un caja completo y no podíamos sacar ningún Kobe Bryant ahorita ordenamos uno un lote de 10 y ni terminamos abriendo 5 y ya ya lo sacamos dos Kobe Bryant Nuggets playbook Scottie Pippen nice card buen carta Los Suns Los Pistons PJ Brown Sam Cassell Patrick Ewing Bill Wankton Steve Smith Junior Burl and I like ese ese tres cartas es bueno de Alonzo Mourning de Kemi Matombo y Patrick Ewing los tres son son en el salán de Fauna Stacy Augman de los Celtics Corey Alexander de los Timberwolves Lakers Playbook Robert Pack Larry Johnson sticker card de John Starks el carta de Novato de Samaki Walker Joe Klein Antonio Davis oh wow y en ese tres sacamos otro el Kobe Bryant tri tri carta con Kevin Garnett y con Jermaine O'Neill imagínate comprando cajas y no puedo sacar esos y ahorita con los 10 paquetes ya hemos sacado más Kobe Bryant que vemos en un caja completo si logramos sacar otro Kobe Bryant antes que terminamos esos packs lo vamos a refiar los packs que se quedan en el YouTube en el mismo YouTube a ver quien quien está viendo Rod Strickland el Simons Jordan Michael Williams Checklist Jerry Stackhouse Abdul Raul Parks sticker card Sean Elliot Patrick Ewing Malik Sealy Byron Russell and a Tricard Tricard Bob Zura Rodney Rogers y Olden Polonese tenemos tres paquetes Elliot Perry y Kobe Bryant one on one Kobe Bryant one on one vamos a poner en case Karen Johnson Playbook Mark Jackson Greg Oster Tag Gary Payton Nick Van Exel and un Tricard de Kenny Anderson Vinny Del Negro y Brian Stiff no sé cómo ves lo rifamos los últimos dos o lo abrimos y lo rifamos uno de esos ok pues vamos a hacer el siguiente entonces vamos a abrir esos pero el persona que se comenta sobre el video vamos a mandar un paquete de la caja que no no ha abrido entonces manda manda un mensaje en el en el YouTube diciendo que ya lo viste el video que ya está el Kobe Bryant que quiere ser la oportunidad a abrir uno y lo buscamos de manera como mandarte el pack para que abres un Kobe Bryant para que ojalá saca uno Jordan Chris Dudley Clippers y imagínate todos los otros novatos que hay y los sacamos Kobe Bryant By Allen Iverson y Stefan Marbury hay muchísimos otros cartas que podíamos haber sacado y sacamos los cuatro Kobe Bryant los únicos tres Kobe Bryant que hay sticker cards Stanley Roberts y hablando de Allen Iverson el el de Shaquille Neal de Lakers Joe Smith y Allen Iverson otro carto de novato la verdad esos diez paquetes fue un robo de paquetes super bien la verdad no no podía haber como buscado o escogido otros packs que va a salir mejor de ese diez la verdad dos Kobe Bryant bases un one on one los Jordan Assignments el 3 3 card novato de Kobe Bryant y todavía faltamos ese pack el Isaiah Ryder ese es Stefan Marbury creo que todavía ese cuenta como si fuera carta de novato pa él también D Brown checklist Sean Bradley Crash the game insert Eric Matras pensé que a lo mejor si pero no carta de oro el tri tri card tri card pero con Marcus Camby Kery Kittles y Allen Houston creo que ese es de Marcus Camby el carta de novato el Anthony Anthony Haraway otra vez no puedo preguntar por otro cartel novato mejor una de Steve Nash All Star carta de sticker Lionel Simmons y otro Tri card Dale Davis Eldon Campbell y Horace Grant otra vez el recap que para mi fue un excelente 10 paquetes a ver que saco en el siguiente caja que vamos a abrir pero ni espero que vamos a sacar tantos cartas buenos en la caja completo la verdad honestamente ya que abrimos uno antes ya dos Kobe Bryant ese está casi en estado perfecto parece la corte está un poco mal en eso ese es dos Kobe Bryant el one on one ese es otro Kobe Bryant que hay ya con Allen Iverson Stephon Marbury atrás y el carta de novato pero en Tri de Kobe Bryant también ya dos cartas de novato de Steve Nash un Tri card de Allen Iverson con Shaquille O'Neal también carta está súper bueno pues gracias a ver el video vemos otra vez si quieres un paquete de ese caja por favor mándanos como un comentario y el primer persona que lo hace el comentario vamos a mandar un pack para que lo abre y nos dicen como te fue gracias por ver no no Gracias.